¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Karina Rosas, parte del equipo de marketing aquí en LeadSales, el primer CRM para ventas en WhatsApp. Y en este canal les damos tips súper padres, súper cool para que su negocio sea muy exitoso. Dale like, suscríbete y préndale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Probablemente estás viendo este video porque pues usas WhatsApp para tu negocio y quieres integrarlo con Pipedrive, uno de los CRMs para mensajería más populares en el mercado. Aquí te va como usar WhatsApp con Pipedrive. Pero primero que nada, ¿qué es Pipedrive? Para los que no conocen, Pipedrive es un CRM particularmente útil para tu equipo de ventas. El manejo de clientes, el control de contactos y te centraliza una bandeja de entrada. Su especialidad es que tiene un embudo de ventas personalizado. Y bueno, una de las herramientas que más viene en tendencia en este 2021 es WhatsApp. Como bien, ya tú sabes, quieres intentar WhatsApp por Pipedrive. Bueno, entonces, si quieren aprender un poquito más sobre cómo puedes vender por WhatsApp, dale click en el video de acá arriba. Es posible integrar WhatsApp a Pipedrive. Hay dos maneras de hacer esto. Uno, una extensión para Google Chrome que se llama Pipedrive. Esta añade una barra lateral a tu perfil de Pipedrive. Hay que considerarlo que solo para un usuario no puede haber múltiples agentes utilizándolo. Solo funciona en Chrome y recuerden que los precios de Pipedrive y de Pipedrive son un poco elevados porque pues son en euros, ¿no? Entonces, si no eres de las Europas, vas a batallar, compadre, vas a batallar. Otra ruta es a través de SweetShare, que esta aplicación te permite añadir tus leads a Pipedrive. Es gratuita la extensión, pero debes de tener una cuenta de Pipedrive Business o de SweetShare Enterprise. En ambos casos, el uso de WhatsApp requiere un intermedio. No es algo directo, ¿no? Sin embargo, te tengo una opción para integrar tu WhatsApp a un CRM mucho más fácil. Con el primer CRM para ventas en WhatsApp, LeadSales. En LeadSales, la integración con WhatsApp es instantánea. Es literal como WhatsApp web. Te generamos un código QR, lo escaneas con tu aplicación de WhatsApp y listo, estás conectado a la aplicación de LeadSales. ¿Qué otros grandes beneficios te puede ofrecer LeadSales? Aquí te van. Primero que nada es multiagente. Múltiples agentes de venta pueden estar dentro de la plataforma utilizando una misma línea de teléfono celular. Así es. Ya no se van a tener que estar pasando un celular de qué. Pásamelo a mí, yo quiero vender, pásamelo a mí. Ya no va a suceder eso porque todos van a poder estar en la misma plataforma con el mismo teléfono celular. Puedes asignar leads a diversos agentes también. Y lo más padre de todo es que hay múltiples embudos de venta que son completamente personalizables de acuerdo a tus procesos de negocios. Dentro de estos embudos de venta puedes arrastrar un contacto de un proceso a otro, de una etapa a otra. Puedes asignar a tu cliente, a un agente en específico, puedes eliminarlo, puedes moverlo a otro embudo de venta, entre otras cosas. También tenemos un chatbot que tú lo puedes programar solito. Es muy sencillo, va a tener un mensaje de bienvenida, un mensaje de ausencia. También vas a poder recopilar datos de tus clientes y te va a ayudar muchísimo a que llegue ese lead súper preparado con toda la información para tu agente. Le pegué a mi copo, perdón. Y LeadSales tiene mil bondades más. Si te gustaría agendar un demo, dale click al widget de WhatsApp que tenemos en nuestra página web y listo, te vamos a atender por ahí, te vamos a dar toda la información y vas a poder probar nuestra plataforma. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Yo soy Karina Rosas y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.